Música Patriotas le cerró los espacios, un momento vimos a América maniatado, lo sorprendió el esquema, el planteamiento que hizo el rival hoy y le quiero preguntar si a futuro vamos a ver una América con más tenencia y cuál es la búsqueda que usted quiere tener con los jugadores que tiene hoy Yo creo que en el primer tiempo por lapsos nosotros pudimos atacar mucho más agresivamente el último cuarto de cancha de ellos y de ahí se produjeron algunas situaciones de gol Así nos costó al comienzo encontrar esa profundidad en el ataque cosa que cuando se fue viendo esa situación teníamos los recursos para intentar cambiar en el segundo tiempo lo hicimos y el equipo pudo atacar ese último cuarto de cancha de otra manera es decir, pudo agredir al otro equipo con bola penetrando en la zona y eso el aporte de la gente que vino en el segundo tiempo fue vital Profe, ¿considera usted que debe mejorar el equipo en el retroceso particularmente de Carlos Sierra? porque por hacer esos recorridos tan largos a veces el equipo se vio como quebrado en esa parte o cree que aún no es así? No, yo creo que principalmente lo que debemos de tener cuidado bajo el estilo que estamos queriendo hacer es cuidar mucho más la pelota cuando estamos atacando es decir, si estamos cuidando más la pelota estos trayectos largos hacia atrás los vamos a tener más controlados Pero me nace una pregunta nos tenemos que acostumbrar la era del profesor Guimarães ver tres volantes de marca de local con América No, es que esos tres volantes de local algunas veces dentro del funcionamiento se convierten en dos porque ya sea el movimiento de Carlos Sierra hacia adelante pasa prácticamente el equipo transforma eso en otra situación Los aportes que Paz hizo en el primer tiempo de sorpresa llegando por el lado derecho desde atrás igualmente convierte al equipo en otra situación táctica y dentro de eso, como he dicho, en los tres partidos prácticamente no hemos sufrido en términos de que el otro rival nos tenga muchas opciones de gol o que nos penetre en las zonas centrales, que es lo complicado así que el partido de hoy nos llevó a hacer los ajustes que hicimos en donde algunos jugadores volvieron a su puesto, digamos, original porque también el tipo de juego que hacía el rival era diferente entonces nosotros al constatar eso, pues hicimos las variantes y salieron bastante bien Profe, y aparte de eso, el equipo hace un solo tiro directo al arco que es el gol de Pizano después aproximaciones, pero no se tiene remates directos al marco es decir, ¿qué pudo pasar con ese equipo que vimos en Ibagué con ese funcionamiento de mitad de campo a serrida de creación, de volumen de llegada al equipo de esta noche, Profe? Bueno, por eso, como bien lo dije, usted lo acuerpa es decir, nosotros quisimos dar continuidad al equipo que ha tenido tanto en el primero como en el segundo partido un comportamiento importante al presentarse el juego como se presentó obviamente nosotros tuvimos que hacer los ajustes en el sentido que la función quizás que Viveros hizo muy bien los dos primeros partidos hoy no era tan necesario conforme fuimos viendo y de ahí el cambio que hicimos, no porque él estuviera mal en el juego y después la otra función era acuerpar un poco más justamente haciendo los últimos pases más cerca del área de ellos o los remates más cerca del área de ellos por eso desde que arrancó el segundo tiempo ubicamos diferente a Yesos y después la incorporación de Jopito fue buscando eso ¿Y en el tema defensivo qué pudo haber pasado? porque en algún momento del partido sobre todo en el contragolpe de Patriotas se veía el equipo muy desordenado y hemos visto que sus equipos van a ser muy tácticos sobre todo en ese contragolpe ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Qué no se veía tan ordenado el equipo? No, no, en primer tiempo fue porque estábamos un poco atrás es decir, no acompañábamos cuando pasábamos al ataque entonces había mucha distancia y ellos aprovecharon por lo menos esas insinuaciones de contraataque si repasamos los números del partido prácticamente Volpi exceptuando el remate de una jugada de Saque Rwanda o de Corner de ellos no recuerdo en este momento no tuvo grandes acciones entonces ni ellos pudieron finalizar ese contraataque pero en primer tiempo sí por estas distancias en el segundo tiempo ya eso fue mucho más controlado ¿Qué opinión le deja el debut de Duván Vergara en los minutos que estuvo en el terreno de juego? Bueno, nos ayudó mucho nos ayudó porque es justamente lo que hablaba al comienzo o sea, es un jugador que cuando el otro equipo está replegado ataca la zona del equipo tiene, digamos, una verticalidad diferente a de otros jugadores y que además nos ayudó a desahogar el juego por los costados como era lo que habíamos hablado en el primer tiempo sacó diferencia por ahí y con sus diagonales y en el uno contra uno es un jugador muy desequilibrante así que es un un muy buen presagio de lo que nos puede ayudar durante la temporada ¿Qué pasa con Michael Rangel? Jugador que de pronto no gravita mucho en el juego jugador que de pronto estaba muy smickeado por decirlo así pero ¿le falta ser más ofensivo al delantero? Gracias No, yo creo que tenemos una una diferencia muy grande sobre el lo que nos aporta Rangel al equipo ¿no? Este y dentro de eso nosotros estamos muy satisfechos de lo que ha estado haciendo en los tres juegos con respecto a los otros dos pues es lo que repetir lo que he dicho anteriormente yo te sé tanto tanto Pizano como Vergara tienen unas características que el juego de hoy permitió que ellos se vieran bien y que para nosotros es un enorme punto de evaluación para las decisiones en algunos o en los partidos que vienen que no 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 Gracias por ver el video.